saludos bienvenidos a su canal de noticias rd si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado con las mejores noticias de república dominicana y 2 pedro de morís en un trágico suceso registrado en el municipio de quisqueya en la provincia de san pedro de macorís una mujer perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre bandas relacionadas al tráfico de drogas el lamentable incidente tuvo lugar la residencia de la víctima ubicada en el sector villa verde de acuerdo con fue obtenida porque es que ya no la situación se desencadenó cuando individuos armados intentaron perpetrar un atraco en un puro de venta de edad que era en dicha área la consecuencia fue intercambio de proyectil que estalló alcanzando algo en madeline mota resultó mortalmente herida por una bala el fatídico episodio hubo lugar aproximadamente a las 11 de la noche del pasado lunes 29 de abril las autoridades locales se encuentran investigando el suceso para esclarecer los detalles y con los responsables de este acto violento que ha conmocionado a la comunidad isqueya así mi gente los residentes del sector villa verde y sus alrededores lamentan profundamente esta pérdida y aclaman por acciones que contribuyan a garantizar la seguridad y la paz en la zona qué opina usted sobre este caso déjenos saber en la caja de comentario porque su opinión cuenta suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios le bendiga y será hasta un próximo vídeo muchas gracias 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 quería